Bueno, creo que, por ejemplo, la noticia de ayer ha sido y va a ser muy positiva la apertura de 15 millones de toneladas de maíz, que era una gran preocupación que tenía el sector productivo. Creo que eso clarifica un poco, pone líneas más claras a lo que el productor necesita trazar, que es la planificación, que llevar adelante con qué va a contar para la próxima campaña, qué disponibilidad va a tener del elemento que tiene guardado el cereal para vender. Creo que en una campaña 2012-2013 que se proyectaba de 24 o 25 millones, tener la tranquilidad de una apertura de 15 millones de toneladas, creo que nos permite al productor y a la industria pensar en que vamos a tener un esquema de siembra importante, donde el productor va a poder proyectar, nosotros vamos a poder proyectar nuestros equipos y el productor contar con esa tecnología para llevar adelante. El maíz es demandante de mucha maquinaria agrícola, sembradoras, pulverizadoras, fertilización, así que creo que es una muy buena noticia para que el productor primero pueda trazar su próxima campaña y nosotros poder estar proyectando la adquisición de las máquinas que van a hacer falta para que el mercado demande. Tenemos un elemento muy importante, el lanzamiento de la 70-50, que es una fertilizadora autopropulsada, que está muy direccionada a lo que es maíz, principalmente por los altos volúmenes de aplicación de sólidos, así que bueno, creemos que es un buen momento la presentación del producto que hicimos, el aliciente de la apertura del mercado del maíz nos va a acompañar para que el producto vaya para adelante, se haga conocer y sea exitoso. Este repunte que tuvo la soja, el repunte de las cotizaciones, más allá de lo que está pasando con el clima en los Estados Unidos, no solo beneficio de la apertura del maíz, sino lo que ya se está pensando, hay mucha gente que está revirtiendo la tendencia para sembrarlo. ¿Qué pasa con la soja y los valores que la soja obtuvo en estas semanas? ¿Se nota eso en las ventas? ¿Se nota en el ánimo un distinto el productor? Creo que el productor, como siempre, es una persona muy inteligente, que sabe hacer los números y ha expresado y ha podido transmitir y plasmar una realidad de una soja de 1.500 pesos a casi 1.800, creo que es un potencial en un momento clave, creo que la mayoría ha hecho una lectura correcta de aprovechar una oportunidad que se da climatológicamente. Hoy nos toca favorecernos a nosotros porque Estados Unidos tiene una seca muy importante, otras veces nos hemos visto perjudicados como hemos sido nosotros en la última campaña, así que creo que el productor, ni lerdo ni perezoso, ha visto un margen de 300 pesos por tonelada y hoy los está canalizando. Eso nos ha mejorado un poquito la condición o el tipo de negocio o también la toma de decisiones, mucha gente estaba esperando tomar decisiones más llegado a la campaña para septiembre y octubre y bueno, estos últimos días hemos tenido un movimiento, hemos percibido un movimiento, una actividad en los negocios, también el incentivo del lanzamiento que se hizo a nivel nacional y público de que los bancos privados deben prestar dinero a tasas del 15% fijo y en pesos, ha sido también un aliciente que mucha gente que trabaja con bancos privados, surjan y pidan la iniciativa, che, cómo estamos con los convenios, cómo estamos, presentamos una factura pro forma que voy a ir a mi banco de trabajo para presentarle esto. Creo que esas variables nos están ayudando en este marco tan difícil de coyuntura como hemos charlado en otra oportunidad que veníamos trayendo en el primer semestre. Creo que tenemos mucho para desarrollar y bueno, trabajar en el día a día para proyectar el futuro de lo que queda de este segundo semestre.